Conducen durante horas, pero no encuentran nada. Finalmente, Doc llama a la policía para informar que la furgoneta de su esposa ha desaparecido. Cuando la policía se involucra, la búsqueda se amplía de forma considerable. Ahora la policía busca en los bosques que rodean la ciudad, también en hospitales, por si hubo algún accidente. Pero no hayan ninguna respuesta. Es como si ella se hubiera esfumado. No hay señales de entrada forzada en la casa. No, falta dinero. Lo único que Doc encuentra es un trozo de látex que parece la punta de un guante de goma. Doc Waterman no va a trabajar al día siguiente para quedarse junto al teléfono y poder estar presente por si llegan noticias sobre lo que pasó. Pero Rachel va a la escuela. En una ciudad pequeña como Craig, con una comunidad de 1,500 personas, las noticias vuelan. El lunes a la mañana, todos en Craig ya sabían que Lori había desaparecido. A todos les sorprendió que Rachel fuera a la escuela ese día. Rachel vive todo tipo de emociones ese día. Por momentos llora, por momentos está enojada o se ríe de forma muy inadecuada. Tiene ideas extrañas todo el tiempo. Algunos maestros le preguntaron qué le pasaba para saber si estaba bien. Dijo que no estaba preocupada, que seguramente su mamá se había embriagado y se había ido a algún lugar. La búsqueda policial no lleva a nada. Pero varios kilómetros a las afueras de la ciudad... Un cazador estaba en el bosque buscando un ciervo. Me humo a la distancia. Se acerca un poco y encuentra la furgoneta. El cazador llama a la policía. Y un policía estatal llega para investigar. Recorre el lugar bajo la lluvia. Por un camino tortuoso. Y encuentra una furgoneta incendiada. Pero lo que ve dentro del vehículo es realmente perturbador. En noviembre de 2004, la tranquila ciudad de Craig en Alaska fue sacudida por la desaparición de Lori Waterman. Pero la conmoción de su ausencia no se compara con lo que se descubrió después. Algunos cazadores vieron que había un incendio en curso en el bosque. Cuando fueron al lugar a ver qué pasó, vieron una furgoneta que estaba en llamas. Y entonces alertaron a las autoridades. El policía miró dentro de la furgoneta y vio huesos, huesos que parecían humanos. La furgoneta es considerada escena del crimen porque el fuego era tan intenso que quemó prácticamente todo, excepto por un cráneo. En casa de los Waterman, los policías estatales le informan a Doc que se encontró una furgoneta y que hay restos humanos en ella. El fuego fue tan intenso que fundió la matrícula, pero el número BIM aún podía leerse. Era el vehículo de Lori Waterman. Era su furgoneta. El lunes a la mañana, Rayelle fue a la escuela. La llevaron a la oficina del director y le dijeron que debía volver a su casa porque habían encontrado a su madre. Las autoridades les dicen a los Waterman que no tienen identificado el 100% de los restos, pero que parece, sin ningún tipo de duda, que se trata de Lori Waterman. El cráneo hallado en la furgoneta estaba tan carbonizado que casi no se podía identificar. Pero después de que lo analizaron, se confirmó que finalmente el cuerpo era de Lori Waterman. Los homicidios no pasan en Craig, Alaska. La población de Craig estaba, ¿cómo decirlo?, muy conmocionada. Fue devastador para todos, inclusive para los niños. Todos respetaban a Lori. No conozco a nadie que pudiera decir algo mal de ella. Esto afectó de forma terrible a la comunidad. ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? No se podía decir, bien, aquí tenemos a Lori Waterman, veamos cuántos enemigos tenía y busquemos sospechosos. La policía se puso a averiguar quién era Lori Waterman, quién estaba involucrado. Al enterarse de que su esposa estaba muerta, Doc pensó en informarle a la policía que él había encontrado algunos indicios sospechosos en la casa. La botella de vino sobre la mesada, pequeñas manchas de sangre en las sábanas y la punta del guante de goma que había en la habitación. La policía ejecutó una orden de allanamiento en toda la casa. En esa instancia, el jefe de policía recorrió la casa con Doc. Hallaron fibras de cuerda en el baño de la planta alta. Doc hizo un comentario sobre si había algún loco suelto. La desaparición de Lori es un homicidio y la policía comienza a investigar a los más cercanos a la víctima. Gracias por ver el video.